Hola, soy Padre Leonardo de la Parroquia de San Bernardino, California. Es un privilegio estar de nuevo con ustedes para reflexionar sobre las lecturas de este viernes de la tercera semana de Pascua. Hoy la liturgia nos presenta dos lecturas muy bonitas que son de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1 al 20, sobre la conversión de San Pablo y del Evangelio de San Juan, capítulo 6, 52 al 59, del discurso de Jesús sobre el pan de vida y la bebida de la salvación. Cuando el apóstol Pablo fue convertido, él descubrió de que Jesús resucitado estaba presente no solamente en su propia vida, sino también en las vidas de las mismas personas que él estaba persiguiendo y matando. Pablo, después en sus cartas y sus enseñanzas a las nuevas comunidades de los gentiles, nos desarrolla toda la teología del cuerpo de Cristo. Somos uno, y Cristo Jesús, resucitado de la muerte, vive en nosotros. Con él formamos un solo cuerpo. ¿Cuántas veces en nuestro mundo de hoy, en nombre de la religión, personas cruelmente matan a otros equivocadamente, lo mismo como lo hizo Saulo antes de encontrar a Cristo en el camino a Damasco? Saulo no había dado cuenta que era a Jesús mismo que él estaba persiguiendo y matando por su celo de combatir a la nueva comunidad de creyentes. Pero recibió de Dios no solamente una conversión, sino también la bendición de un llamado, una vocación. Y esa vocación era de llevar como misionero el mensaje de Cristo vivo a todas partes del mundo conocido en aquel tiempo. Ya como nueva persona, Pablo reconoce lo sagrado que es cada persona. Y como Jesús reside en nosotros y que todos juntos formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo mismo de Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio de San Juan y el discurso de Jesús sobre el pan de vida y la bebida de la salvación, a la luz de la conversión y vocación de San Pablo, entendemos que Jesús nos está invitando a tomar parte en su banquete de vida y que el de comer su cuerpo y beber su sangre nos une íntimamente a su vida. Y Jesús puede transformarnos maravillosamente, lo mismo como transformó a San Pablo, de personas muertas a personas vivas, de pecadores a apóstoles. Jesús vivo y resucitado está presente en la Sagrada Eucaristía, nos alimenta, nos da fuerza para superar a la maldad y para vivir como miembros del reino. Tú también eres parte de ese cuerpo. Tú también puedes recibir el pan de la vida eterna y la bebida de la salvación. Abre tu corazón a él. Deje que Cristo te convierte y que te llame a la vida nueva como lo hizo a San Pablo para que seas parte de su propio cuerpo. Gracias, Señor, por este pan y este vino que tú nos das como prenda de la vida eterna. Amén. Amén.